Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y aquí os traigo el capítulo 28 de LEGO Marvel Superhéroes. Continuamos donde lo dejamos en el anterior capítulo, bueno casi, ¿por qué digo casi? Porque debido a un pequeño problema técnico me he visto obligado a volver a jugar el nivel desde el principio, cosa que no me ha supuesto ningún problema porque incluso me ha venido bien, he ganado unas cuantas monedas extra y he conseguido un nuevo minikit, el cual os voy a enseñar ahora mismo. Continuamos, el minikit en cuestión básicamente lo vamos a encontrar aquí mismo, donde está el Capitán América, vamos a encontrar una pequeña placa que vamos a tener que retirar con la cosa, una vez la retiremos, la retiremos podremos conseguir dicho minikit, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto vamos a centrarnos en seguir progresando. Sí, lo sé Speedy, lo sé, vamos a usar el sentido aracrido de Speedy que nos lo acaba de mencionar él y vamos a subir para arriba, evidentemente no vamos a subir para abajo y mirad que tenemos aquí, es un nuevo minikit. Bueno, pues ya tenemos tres. Vamos a intentar destruir esto que no sé lo que es, seguramente será un interruptor que nos va a permitir quitar el otro anclaje de esta supuesta puerta que vemos aquí enfrente. Correcto, ¿veis? Es un interruptor bien bonito, por lo tanto vamos a intentar tirar, no sé si tendré mucha suerte, ya sabéis que mi joystick está un poquito fastidiado como acabáis de comprobar y no me permite tener mucha precisión, digamos, en determinados momentos. Y vamos a ver que es el turno de la señorita Tormenta. ¡Vamos, desata tu furia, Tormenta! ¡Ah, sí me gusta! Las chicas son guerreras, sí señor. Vamos a mantener el X pulsado para sobrecargar la puerta. Yo creo que esto no es muy buena idea porque estoy viendo que lo que hay fuera es el espacio, así que, bueno, estando en una estación espacial, abrir una compuerta no creo que sea muy buena idea, pero bueno, vamos a hacerlo, todo sea por el espectáculo. ¡Machaca, vamos, machaca, ven! ¡Vamos! ¡Mierda, os lo dije, chicos! Pues parece que es la hora de volar un poquito. Seguramente por aquí encontremos... O encontremos... Yo no lo voy a encontrar, seguramente me lo voy a pasar, pero seguramente haya un minikit por aquí que haya que conseguir, ¿de acuerdo? Vamos a ver porque me he puesto a mirar otro sitio y seguramente me lo he saltado. Vemos atélites, un montón de moneditas, asteroides, vemos de todo. Y parece que estamos llegando a nuestro destino. ¡Vamos allá! Recuérdame que la próxima vez venga por otro sitio. ¡Llegó el final, cabezo de metal! Gusanos patéticos, arrodillaos ante el salvador de la Tierra, el Dr. Muerte. Bueno, chicos, pues ya llegó la hora de enfrentarnos al Dr. Muerte, por fin. Aunque de momento vamos a tener que deshacernos de sus esbirros, en concreto, de 20. Bueno, ya van quedando menos. Vamos a intentar conseguir el héroe auténtico, aunque en el anterior capítulo dije que no. Pero teniendo en cuenta que tengo bastantes moneditas, voy a intentar hacer un alto multiplicador y conseguir las monedas que quedan por aquí desperdigadas. Que, como veis, nos han hecho subir un montón la barra de golpe. ¡A morir, cabroncetes! ¡Oh, cómo mola esto, chicos! Es una auténtica pasada. No me canso de decirlo. ¡Héroe auténtico logrado! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Qué alegría! Y bueno, nos queda un esbirro por ahí. ¿Dónde está ese esbirro de pacotilla? Vale, has muerto. ¡Ey, está en Lee flotando! ¿Lo habéis visto a la derecha? ¿En el espacio? Y eso no huele nada bien. Por un segundo, este tío me ha recordado al juego de Banjo-Kazoi. El personaje aquel verde que iba con la guardina científica blanca. Bueno, qué fácil ha sido derribarte, ¿no? Ya te he quitado un corazón. Tío, eres muy débil. A ver qué nos toca hacer ahora. Machacamos el botón X. ¡Venga! ¿Y le hemos arrancado la cabeza? ¡Speedy, Speedy, Speedy! Y hemos quitado todos los corazones ya. ¡Qué rápidos, ¿no? ¡Speedy, tío! Deja de flotar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí eres mío, pequeño! Ven aquí, que te voy a dar tu merecido. ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Y a volar! Ahora es el turno de darle unas cuantas tortas al Doctor Muerte. ¡Venga! Ven aquí, pequeño. Tengo un regalito para ti. ¡No, eso no! ¡Eso no, por favor! ¡Mierda! Esto no estaba planeado, chicos. ¡Vamos a guardar la partida por si acaso! Guarda y continuar. ¡Y! Imagino que tendré que seguir machacando esbirros. ¿Habéis visto que acaba de aparecer ahí una placa en el suelo? ¿Podemos construir ya? Pues venga, Capi. ¡Vamos, Capi! ¡Capi, no me hagas esto, tío! Siempre fallas en los momentos más importantes. Vamos a construir, si podemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a intentar devolverle el rayo, ¿de acuerdo? Al Doctor Muerte. Vaya, hombre. Ha fallado algo. ¿Qué ha sido lo que ha fallado? No lo sé. ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Dos veces seguidas! Pues bueno, vamos a ver si la tercera va a la vencida. ¡Venga, que cabroncete! Vale, vale, hay que romperlo de arriba, ¿lo veis? Los círculos estos, los anillos estos energéticos. Vamos, un poquito más, que ya es mío. Pero si se ponen los compañeros delante, me es imposible romperlo. Así que no os acercáis, malditos bastardos. Os las veréis conmigo. Venga, aquí queda un poquito más. ¡Perfecto! Creo que ahora vamos a tener que darle el primer golpe. Toma, cabroncete. Chúpate esa Flanders. Vamos, tormenta. ¡Dale caña al Doctor Muerte! Así me gusta. Pero solo le quito un corazón, así que vamos a tener que repetir esto otra vez más. ¿Habéis visto que hay otro cañón a la derecha? Pues bueno, vamos a intentar aguantar un poquito aquí, machacando enemigos. Hasta que se canse y nos vuelva a atacar. ¡Claro que puedo ganar, chico! Bueno, ahí viene el Gorilla Maguila este otra vez. Vamos a ver si puedo golpearlo. Vale, me ha costado un poquito. Machacamos de nuevo el botón X. Vamos, vamos con fuerza. Le arrancamos la cabeza. ¿Y dónde está Speedy? Vamos, Speedy, amigo. Speedy, amigo y vecino. ¿Dónde estás? A ver. Deja de flotar otra vez. Ahora eres mío. Venga. Vamos a hacerle el remolino de nuevo. Vamos, vamos, vamos. A dar vueltas. Buen viaje, amigo. Parece que se está cabreando el Doctor Muerte. Vamos, pequeño. Vuelve hacia mí. Solo te queda un cañón, así que más vale que lo aproveches bien. Vamos a ver si podemos volver a construirlo. Este objeto que ponemos en el suelo. Ahí lo tenemos. A ver, ¿dónde está el Capi América? Vamos, Capi, 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 Capi. No te veo, Capi. Vale, ya lo tenemos aquí. Perfecto. Construimos Rado, Raugos y Veloces. Rápido, rápido, rápido. Y venga, vamos a... No, no, le ha vuelto a cagar. Es que he pulsado el botón B dos veces, ¿de acuerdo? Y hay que pulsarlo solo una. Y de nuevo, los anillos estos energéticos que tiene encima de su cabeza, vamos a destruirlos. Tarda un ratito en sobrecargarse y destruirse, así que tenemos que tener paciencia, ¿de acuerdo? Ya sabéis, lo que siempre digo, la paciencia es la madre de la ciencia. ¿Y habéis visto lo que me ha pasado por tener paciencia? No pasa nada. A por el último, venga. Dejamos el Justic quieto y él hace todo el trabajo solo. Muy bien. Pues vamos a darle el segundo golpe, que todavía no creo que sea el último. Ven aquí, cabroncete. Dale el golpe de gracia. Chúpate esa Flanders. Y bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? Porque creo que ahora mismo no tiene más rayos. A no ser que le salga uno de determinado edificio de su cuerpo. Vaya hombre, así que tiene varios robots de esos extraños, el Doctor Muerte. Bueno. Imagino que lo podremos desbloquear también, ¿no? Que será rollo Hulk. Ven aquí, pequeño. No puedo rematarte, eres muy fuerte. ¿Te has vuelto fuerte de golpe o qué es lo que pasa? No lo entiendo. No es justo. Con lo fácil que ha sido machacarte antes. Corre que te pilla. Corre que te pilla. Se ha caído. ¡Muaja, tonto! Ahora, ahora sí que eres mío. El golpe de gracia. Ven aquí. Se acabó la cabecita para siempre. Ven aquí, Speedy. Vamos, vamos, vamos. ¿Te importa salir del medio, ven? Gracias, eres muy amable. Vamos, vamos, tío. Un poquito más de caña. Buen viaje de nuevo. Y ahora parece que vamos por fin. Vamos a poder darle el golpe de gracia al maldito Doctor Muerte. Ven aquí, pequeño. Sayonara. ¿Puedo rematarte o no? Yo quería darte el golpe de gracia con Ben, pero no va a poder ser posible. Así que el Capitán América te lo dará. ¿Derratado? No puede ser. Soy... Soy del Doctor Muerte. Lo siento, Doctor. ¿Sabes? ¡Por fin es la hora de las tortas! Bueno, chicos. Tenemos nuevo logro desbloqueado. Habitación con vistas a muerte. Que era el capítulo 14, si no recuerdo mal. Perdón, el capítulo, el nivel 14 del juego. Hemos desbloqueado nuevos villanos. Perdón, al Capitán, al Doctor Muerte y a su villano. Y bueno, vamos a ver si llegamos a los 2 millones, aunque creo que no. Bueno, nos falta muy poquito. Tenemos un nuevo héroe auténtico. ¡Yuhu! 3 puntos, colega. Y vamos a ver si podemos continuar con la historia. Minikids creo que han sido 3, si no me falla la memoria. Correcto. Y ladrillos dorados. Veamos cuántos son. Perfecto. Otros 2. Una vez dicho esto, podemos continuar con la historia. Venga, vamos allá. Hermano Loki, el plan de muerte ha fracasado. Abandona su arma. El plan de muerte, su arma, tendrás truenos. Pero ninguna imaginación. Bonito sombrero. Galactus, devorador de mundos. No del mío. Me muero de hambre. Al fin llevaré a cabo mi venganza en vuestro patético planeta. Usaré el poder de Galactus. Devorará la Tierra para desayunar y me ayudará a controlar a Asgard para el almuerzo. Guau, pues se va a quedar lleno. Esos son un montón de proteínas, incluso para un tiarrón. Hermano, ¿todo este plan para vengarte de la Tierra? ¿Y de Asgard? Sí, hermano, planeé mi venganza en la celda de la prisión, pensando, convenciendo al Dr. Memo para que hiciese mi trabajo sucio. No te lo esperabas. ¡Soy un genio! ¡Venga, vamos, manos a la obra! ¡Vengadores, reunidos! ¡Venga, vamos, manos a la obra! ¡Venga, vamos! Un hombre gigante quiere comerse nuestro planeta con la ayuda de un dios nórdico. Estoy en ello. Gracias por llamar a Shilu un momento, por favor. Gracias por llamar a Shilu un momento. Caballeros, la situación es crítica. Se admiten ideas. Tiene que ser más flexible en su manera de pensar. Igual los malos nos pueden ayudar. Supongo que en teoría es una mala idea. ¡Qué irónico! Si desaparece la Tierra, ¿qué van a amenazar con destruir? ¿El uno al otro? Dígame. Doctor, soy Nick Furia. Tengo una proposición para ti y tus amigos. ¡Vamos! Ida por Abominación y Magneto y llevadlos con muerte. Me parece un plan un poco arriesgado. Y me encantan los planes arriesgados. Jamás pensé que haríamos algo así. Tenéis que escoltar a Magneto y Abominación para que se reúnan con el Doctor Muerte. No hay otra opción si queremos detener a Galactus. Miembros de Shil han escoltado a Abominación y a Magneto hasta el punto de encuentro en Central Park. Reuníos con ellos. Bueno chicos, pues parece que vamos a aliar fuerzas con los villanos. Nunca me lo hubiera esperado. Lo que vamos a hacer va a ser pausar y vamos a dejar aquí este capítulo número 27. ¿De acuerdo? Como siempre, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y pasado un buen rato. Si así ha sido, podéis ayudarme puntuando el vídeo con me gusta, ya que ayuda mucho a crecer al canal. ¿De acuerdo? Y os invito a que dejéis vuestros mensajes, vuestras preguntas, vuestras sugerencias para futuros vídeos también. Un saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo. Adiós. 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 Gracias.